Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 3 del juego Mario & Rabbids Kingdom Battle para la consola Nintendo Switch. Bueno, continuamos en el mundo 1. Ahora, a ver, derrótalos a todos. Vamos a otro combate. Seguimos en el mundo 1. Esta vez estamos en una zona elevada comparado con el enemigo. ¿Sabías que ganas una bonificación de daño cuando atacas desde arriba? Dispara a un enemigo desde esta atalaya y compruebalo por ti mismo. Gracias Vipo. Bueno, vamos a pelear. Aquí, por ejemplo. Empezamos así, el combate. Tomá, lo deje pegado. A ver, un Ravid Blue Ishii. Aquí. Vamos. Esa. Bueno. Bueno, ahí. Más resistencia tiene. A ver, Ravid Peach. Te vienes aquí. Son 4 por lo que estoy yendo. Ahora esté aquí. Ay, no. Tendría que haberle dado al... A ese de ahí. Bueno, no pasa nada. Ok. Ah, no hay otro más. Tomá, pero... Me va a pegar igual. No me fijé que estaba ahí. Ahí, a ver, me va a pegar. No. Bueno, me cubrí por lo menos. Uy. Me rompieron el escondite. A ver... Tomá. Pero... No, me tenía que haber corrido. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? A ver... Para, 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 para. Vamos. Voy a hacer así. Ah, pero me olvidé que no podés atacar. O sea, me estoy concentrando... Mal. No, 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 no. Te vienes aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver... A ver... Pisatón... No, 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 no. A ver, ¿dónde me puedo poner...? Aquí. No me queda otra. Ahora sí. Ahora sí, lo mato. A este lo mato. Tomá. Ahora sí me quedan tres. No, cuatro. O sea, son más. No, no mate nada, casi. Ay, 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 ay. Estoy perdiendo concentración. Ahí me pegan. Sí. A ver... Acá me da el pitch. A ver... Se fue. A ver... Aquí, Mario. Tenis. A ver, a ver, a ver. Tomá, te mato. Ahí lo maté. Esa. Ahora te vienes aquí. No, el que tiene menos energía me conviene darle. Ahí. Ahora, lo mato, ¿no? Tiene 40. No sé si lo mataré. Sí, lo maté, lo maté. Menos mal. A ver... Para este lado. A ver, Mario. Me queda uno. No, no le hice mucho daño. No, me quedan dos. Me olvidé que estaba ese. Bueno. Estoy concentrando. Ahí. Ahí lo maté, lo maté. Ahora sí queda uno. Pero está escondido, ¿cierto? Pero me voy por aquí con Mario. Y ahí sí, lo mato. Ahí sí, lo maté. Listo. Ah, bueno, perfecto. Lo hice bien igual. Bien. Continuamos. Aquí tenemos monedas. Champiñón. A ver, sigamos, ¿qué tenemos? Ahí está el Wishi. Tiene miedo. Tiene miedo. Ahí está el Ravid. Los anteojos. Fusionadores. Uy, va una planta piraña. Se fue el Wishi. Se asustó. Una planta piraña. ¿Lo va a atacar o no? Tiene un Ravid arriba. Ahí lo asustó. Uy, dispara. ¿Lo fusionó? Wow. Planta piravit. Mala hierba de fuego. Lo fusionó al Ravid con la planta piraña. Derrota al mini jefe. Bien, este es el primer mini jefe del juego que tenemos. Por tratar. A ver, vamos a ver si tenemos las armas adecuadas. Parece ser que sí. Bueno, por ahora, sí. Tengo las armas adecuadas, sí. Así que empezamos, empezamos. A ver, por las dudas vamos a leer. ¿Cuánto tiene? A ver, 300 de vida. Ah, ok, ok. Ahora sí, estoy listo. A ver, ¿dónde me puedo poner? A ver, Ravid Peach. Te vienes aquí. A ver. Ah, no le di nada. Ahora me voy a esconder por aquí. Con Ravid Luigi. No, no puedo. A ver, no, primero se tiene que acercar un poco, porque si no, no le puedo dar. No, no puedo. Voy a equiparme el disparo. Puedo. Para que no me hagan mucho daño. Bueno, cambiamos al turno de los enemigos. Ahí va. Tomá. Bueno, algo le hice daño. Me tira fuego. Qué tramposo ese Ravid. Piraña. Planta piraña. Sí, me conviene ir por uno de los enemigos. Por este. Con una. Así por lo menos me deshago de uno de ellos. A ver. Tomá. Ahí lo maté. Lo quemé. Bien. A ver, Mario. ¿A dónde se fue? Ah, no, no. Se fue. Se fue por aquí. Tengo que tirar. Ahí. Tomá, lo quemé, la quemé. Bien. Me voy a esconder por aquí. Bueno, me queda otra que darle. Tomá. Siguiente turno. Si mal, el soundtrack que está sonando en la batalla de miligefes está bueno. La verdad. Ay, me quemó. Me quemó. Me va a pegar a Mario. Me voy a mover. Le puedo dar desde aquí. Me voy a mover. Me voy a mover. Aquí. Te voy a dar. Tomá. No, aquí no voy a llegar. Bueno, no importa. No me queda otra. No, no, no llega. No, no llega. Aquí. Me quedó. Siguiente turno. Siguiente turno. Se me pega igual, eh. Se me movió para el huerto. Ah. Ay, me ganiza el grito que pega a Mario cuando se quema. Pero bueno. Ah, le puedo dar un pisotón. Aquí. Ahora lo voy a dañar. Sí. Tomá. Ay, pero me quemó. Me quemé igual. No sé qué me da miedo. Daño. Por aquí. Dale. Pégale. Ahí está. Algo es algo. Aquí. Te vienes. Un drive pitch. Tomá. Esa. Muy bien. Ouch. Y se vino. Ok, ok. Igual con uno solo. Teniendo uno solo no pasa nada. No me va a molestar. A ver, Mario. Te vienes aquí. Aquí. Ah, le voy a matar con Mario. Un toque más. Ya está. Tomá. Ah, no. O sí. No, no, no. Todavía no. A ver, Rabbit Luigi. Aquí. Ahora sí lo mato con Rabbit Luigi. Listo. Lo maté. Maté a este rabbit. Planta piraña. Listo. Le gané. Ahora. ¿A dónde va el rabbit pitch? ¿Qué? Se saca foto. Selfies. Huya. Ah. Ahí va, ahí va. Salvan. Tomá. Ay, mira. Volvió a la normalidad. La foto. Ahí está. Luigi. Por fin lo encuentran. Iguales. Ajá. Con que tú eres el otro miembro del mítico dúo Mario y... Luis. Lucas. Luciano. Ajá. Bueno, da igual. Adelante. Luigi. Bien. Gané. Excelente. Va a ser la quinta fase. Perfecto, Luis. Muy bien. Luigi se une al equipo. Tirador del largo alcance. Acierta a tres enemigos seguidos de lejos. Maestro del movimiento. Mejora la movilidad del equipo con sus habilidades molonas. Ve sus armas y habilidades en el cuartel general. Cuartel general. Revolatorio actualizado. Árbol de habilidades desbloqueado. Mejora a tus héroes. Seis nuevas armas disponibles. Consigue nuevas armas poderosas para tus héroes. ¿Quieres saber más? Echa un vistazo al cuartel general. Cúpula colega. Revolatorio desbloqueado. Presentamos el nuevo cooperativo. Juega batallas cooperativas exclusivas con un amigo. Nuevo desafío cooperativo. Ya puedes jugar la primera batalla de la campaña Paseo en Megabook. Y más de amigo. Revolatorio desbloqueado. Consigue hasta ocho armas especiales. Escanea un amigo compatible para desbloquear armas especiales para Mario y sus amigos. Ok. Entendido. Desbloqueé un par de cosas. Bueno y ahora podemos controlar... Voy a cambiar a uno de los aliados. Voy a usar a Luigi y a David Peach. Voy a usar el árbol de habilidades. Acá voy a mejorar algunos personajes. A ver. Voy a mejorar a Mario. Habilidad desbloqueada. Salto pisotón. Le aviso un ataque dirigido a la cabeza de un enemigo después de un salto de equipo. Luego a Mario te avisa en una celda cercana. Bueno. Salto desbloqueé. A ver. Le voy a desbloquear. A David Peach no le puedo desbloquear nada. Incluso le podemos desbloquear armas secundarias. A los personajes. No le voy a desbloquear. Debilitar. Debilitar las armas enemigas cercanas a David Luigi. No le voy a desbloquear a Luigi. A Luigi. Bueno. Le podría desbloquear a Sentinela. Ay. Una moto de mierda. Ay. Perdón. No le voy a desbloquear a Sentinela. Nunca deja de perseguir a su objetivo. Se detona la próxima vez. Se puede destruir. Y desbloqueé unas cuantas mejoras. Y armas le voy a comprar. A ver. A ver. A Mario. Le voy a usar así. El fragmentador. A David Peach. A ver. Veamos. No tiene una arma nueva. A Luigi. A ver. Le voy a poner. Esta. El Escoabam. Ok. A David Luigi. El Estirador de Asi. Bueno. No tuve que usar monedas. Pero bueno. Ahora sí. Continuamos. A ver. A ver qué tenemos aquí abajo. Y vamos. A través de los pastos. Hace encontrar una nueva banda sonar. Echa un vistazo. El Museo. A ver si nos vamos. Pero sigamos. Es admirable cómo se esfuerzan en esconderse. Eso parece de lo más incómodo. Es que tenemos cañones aquí. Pero no podemos por ahora. Tocarlos. Así que tenemos que ir más tarde. Así que bueno. No nos queda otra que continuar. A ver. Este es el capítulo 6. La burbuja va a estallar. Porque ahí se ve una torre de fondo. Vamos allá. Derrótalos a todos. Voy a derrotar a todos. Sí. Vamos allá. A ver. ¡Ay, Dios! Esa moto de mierda pasa. Pero bueno. Perdón por las quejas. Bien. Mirá, lo maté de una. Conviene esconderme aquí. Aquí. Con Dry Peach. Te vienes aquí. Bien. Fuera. Escudo. A ver, Luigi. Te vienes por aquí. A ver. Bueno. Estuvieron los que estaban lejos. Ah, y puede darle la misma técnica especial que Mario, Luigi. O sea, disparar desde lejos cuando se mueven los enemigos. Mirá. ¡Ay! Me pegaron. Lo malo de Luigi es que en este juego es más débil. Es el personaje más débil. Porque es el que tiene menos energía. De los personajes jugables. Pero bueno, a ver. Bueno, ahí no me pegó. Ahí no me pegó. Y hay otro. A ver, por aquí. Ahí lo maté, lo maté. A ver si le puedo pegar. No. Por aquí, Mario. No, no le puedo pegar aquí. No puedo mover mucho. No, no les rompí nada. No les pegué nada a estos. Ahí me pegó. A Mario. ¡Ah! Quiere ser muy alto o no tiene ventaja. A ver, ¿a quién le da ahora? No, a Mario. ¡Ay, Dios! Bueno. Aquí te viene Luigi. A ver, dispara. Bueno. Mario. Mario. Aquí. Estaba pensando. En este juego hay que pensar. Para armar una estrategia. Tomá. Tenía que matarlo sí o sí. Si no, no se podía. Tomá. Te destruí al escondite. Ahí. Me va a pegar a Mario. Recuerden que si los personajes y... Olé. Que si los personajes y todos, si los tres se quedan sin energía, se acabó el juego. Así que... Hay que estar muy pendiente. De no perder toda la energía. Siga. Tomá. Luigi. Ahí. Esa, mira, lo empujé. Y lo maté, bien. Perfecto. Bien. Vamos bien, vamos bien. Podemos continuar. Hacemos un champiñón para recuperar energía por si golpearon. Y viene otro que combate, a ver. Derrótalos a todos. Y hay un chomcadenas. Si mis lecturas son correctas, eso es un chomcadenas. Puede que ahora esté dormido, pero en cuanto se percate de nuestra presencia, despertará y nos morderá. O a uno de esos enemigos. En realidad, un chomcadenas no discrimina. Irá a por lo que tenga más cerca. Lo bueno del caso es que chomcadenas solo atacará cuando hayamos terminado nuestro turno. Así que, cuidado. Tiene que tener cuidado. Vamos. Ahí está. Ah, bueno, bueno. ¿Qué vienes aquí, David Peach? A ver, Luigi. No, no llega. Ahí va. Aquí. Tomá, te empujé. Tomá. Esa. Pero ahora... Uy, chomcadenas. Espero que no venga hacia mí. No, hacia Luigi. Ah. Me morió Luigi. Tomá. Uh, bien, bien, bien. Ole. A ver, Mario. Lo maté. Ja, ja. Quedan tres. Por eliminar. Ay. Ahí. Vienes aquí. Ahí. Lo maté, lo maté. Quedan dos. Sí. 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 Esa. Algo es algo. Fuera. Queda uno. Ahora. Espero que no venga el chomcadenas. Ay, otra vez. Me mordió a Luigi. Ay, maldito chomcadenas. Ay, le queda poquita energía. Tía. A Luigi. Tomá. Tomá. Ay, lo maté, lo maté. Listo. Perfecto. Bien, lo completé. El nivel. Esa. Perfecto, dice. Vamos bien. Podemos seguir. Estamos en una zona de puente. Mecachís. Un puente roto. Supongo que nos va a tocar buscar un camino alternativo. Bueno. Estamos en una zona de puente. Por si se preguntarán, sí. El juego, esa traducción que están viendo es español-españa. Lamentablemente no se tradujo desde el español-latino. Pero bueno, yo no tengo problemas. Yo entiendo un poco, por si hay modismos o frases. España, bueno. Yo les recomiendo. Pero bueno. Yo les explicaré más o menos de qué trata. Bueno, acá tengo que hacer un poxel para poder llegar a la siguiente zona. No les voy a decir para qué se usaba esa esponja en nuestro mundo. Les aguaría la fiesta. Rabbit saltando sobre una esponja gigante. Pará, que quiero agarrar ese cofre antes de pasar. Pará. ¿Qué es eso? En nuestro mundo ese pompero medía 20 centímetros. Ahora mide 25 metros. La próxima vez nos traemos un bocata. Con un pin. Eso lo sirven para soplar burbujas. A ver, planta pirámide. Tienes que encontrar el nuevo modelo 3 de bien. Ahora tengo que dar otra vez, otra vuelta. Ahora tengo que dar otro camino. Así. Ahí. Doy vuelta el puente. Así. Y ahora me disparo el cañón. Bueno, y ya puedo continuar. Bien. Bien. Cuando escuchamos ese sonido, significa que lo hicimos bien. Cruzamos el puente y... A ver si es un atardecer ahora. Está atardeciendo. A un cofre. Tenemos por aquí. Luigi. Ya se encontró uno modelo 3D. Sí. A ver, ¿qué tenemos aquí? Guau. Alguien nos está mirando. Ah, esa voz. Ah, mira. Ahí está. Ahí va. El rabbit. El chiquitín ese. Ahí va. Escalando. Mundo 7. Amontonados. Bueno, gente. ¿Saben qué? Vamos a dejar el video hasta aquí. Ya jugué dos fases. Así que bueno. Esta siguiente fase que viene lo dejaremos para el próximo video. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado. Esta tercera parte nos veremos en la próxima donde cada vez falta poco para terminar el primer mundo. Así que bueno. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en el siguiente video? Averíguenlo en la próxima. Nos vemos, gente. Pásenla bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau. Hasta la próxima. Recuerden que si el video les gustó denle me gusta y compártanlo con sus amigos. Y si todavía no te suscribiste a mi canal hazlo. Te lo agradecería mucho. En fin. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.